Hola, hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidos a mi canal con Chelly en la cocina. Hoy vamos a hacer una receta muy rica y saludable y muy fácil de preparar. Vamos a hacer la leche de almendras y para eso vamos a necesitar solamente una taza de almendras, miren, enteras, y vamos a necesitar un litro de agua purificada. Déjenme hablarle un poquito de los beneficios que tienen las almendras. Las almendras son ricas en proteínas y también dan mucha energía. Tienen grasa saludable, que es muy importante la grasa para nuestro cuerpo, pero la grasa saludable. Y también son muy ricas en calcio y otros minerales. Y también tienen vitamina E, tienen antioxidantes y es muy buena también para las embarazadas, las personas que están embarazadas, las mujeres. También son vigorizantes para los jóvenes y deportistas. Para los que no pueden tomar lácteos, también esto es una buena opción, ¿verdad? Sería lo ideal, porque es una leche completa. Así que vamos a comenzar a hacer nuestra leche de almendras. Entonces aquí tenemos una taza de almendras y luego le agregamos dos tazas de agua. Y vamos a dejar ahí hasta mañana. Se puede hacer por lo menos unas ocho o diez horas dejar remojar. Se deja remojar de ocho a diez horas o de una noche antes. Así es de que vamos a dejarlas ahí por lo menos por unas ocho horas. Y así van nuestras almendras. Miren cómo han soltado un poquito de color. Así de que ya están bien esponjaditas y ya están listas para limpiarlas y licuarlas. Y ahora vamos a pasarlas por un colador para lavarlas. Y luego procedemos a empuagarlas con suficiente agua. Y ahora vamos a agregar agua hirviendo a las almendras para proceder a pelarlas. Hemos dejado por dos minutos las almendras en agua hirviendo y ahora colamos nuevamente. Y ahora sí procedemos a pelarlas. Miren qué fácil. Es muy fácil pelarlas, ¿ves? Solo se aprieta y ahí sale la cascarita. Y aquí tenemos ya las almendras peladas, miren. Bien blanquitas. Y aquí está la cascarita, ¿ves? Y me tomó cinco minutos para pelarlas. Así que no toma mucho tiempo. Usted puede dejar sus almendras antes de irse a acostar. En la noche les puede dejar en agua. Y por la mañana usted puede hacer su leche. Y va a tener una leche fresca, riquísima. Dura en el refrigerador una semana. Porque esto de ahí va a salir como un litro de leche de una taza de almendras. Y aquí tenemos ya en la licuadora las almendras y agregamos un litro de agua. Y vamos a proceder a licuar. Ya hemos licuado las almendras con el agua. Y miren qué ricura. Cómo queda esta leche. Bien espumosa. Y ahora vamos a pasar por un colador. El licuado de las almendras con la leche. Y miren. A mí no me ha quedado nada. Esta es espuma. No me ha quedado nada, nada. Y hay personas que puede que les quede algún bagacito. Porque las licuadoras no son muy potentes. Pero no importa. El bagacito usted lo puede usar para otra cosa. Se lo puede echar a los pancakes. Puede usarlo para espesar alguna salsita. Algo que usted guste. Pero la leche siempre sale riquísima. Y algunas veces yo le dejo las cascaritas. Porque la cáscara tiene mucha fibra. Así de que a mí. Yo les quise enseñar de esta manera. Pero a mí personalmente me gusta con la cáscara. Así de que. Porque la cáscara como les repito. Tiene muchísima fibra. Y así nos ha quedado la leche de almendra. Miren que rico. Yo tengo ganas ya de tomármela. Este. También pueden ustedes agregarle. El que guste. Le puede agregar vainilla. Le pueden agregar canela. Este. Los ingredientes que guste. Así de que tiene esa leche. Y le puede durar. Una semana. Por lo menos le dura una semana en el refrigerador. Solo la cubrimos. Verdad. Para que no esté destapada. Si tiene un bote de vidrio. La puede poner en un bote de vidrio. Y este. Y tenerla en el refrigerador. Así de que tenemos una leche fresca. Riquísima. Y pues. Si les gustó este video. Dele like. Comparta. Suscríbase a mi canal. Con Chelly en la cocina. Y hasta la próxima. Dios me le bendiga. No.